¡Hola muy buenas! Bienvenido a mi canal los mundos de Sonieta, yo me presento mi nombre es Sonia y hoy quiero realizar un vídeo ¿Cuál es el significado de ver el número 999? Lo primero de todo, suscríbete a mi canal para que vaya creciendo y si te ha gustado este vídeo, regálame un like. ¿Cuál es el significado de ver el número 999? Ver el número 999 tiene un significado especial, significa que una etapa de tu vida está llegando a su fin Ese cambio podría estar asociado con tu trabajo, tus relaciones u otros cambios que hayas estado realizando en tu vida No asocies los cambios como algo negativo El significado del 9, este dígito se asocia con las personas sensibles, reflexivas e intuitivas Las personas que tienen el número 9 en su vida son independientes pero tienen un corazón compasivo con todo el mundo Y bueno, si te ha gustado este vídeo sobre todo regálame un like, suscríbete a mi canal para que vaya creciendo esta linda familia Y si me quieres seguir por mis redes sociales y ponerte en contacto conmigo, búscame por Instagram, yuneta.tarot También por Facebook, también búscame por yuneta.tarot También tengo mi propio blog donde realizo diferentes artículos de la ley de la atracción etc Dejaré el enlace en la cajita de información para que podáis acceder a mi blog Y bueno, que vaya muy bien, cuidaros y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!